Actualmente ya hay fotos y selfies por todos lados. Hasta se han dado casos en que a algunas especies animales les gusta sacarse fotos, pero no siempre fue así. Y agradecemos que la tecnología sigue en evolución. La foto que ahora tarda segundos en enviar es el resultado mejorado de todo un proceso. Antes, para tomar una foto con la primer cámara debías permanecer quieto durante ocho horas. ¿Te imaginas?